¿Veis rápido? No, ni me di cuenta que me iba a sumar la foto Me puede mojar Hola chicos, pues a ver, la encuesta de esto es que me ha encantado, ¿vale? Y aprovecho, porque es que me encanta el coco Y os tengo que enseñar mi última cosa genial Que es el Coconut Slim Tea, es de Fitbia Y está súper rico, ¿vale? En plan, lo pone... ¿Veis? Yo lo he puesto aquí, con hielitos Y les he puesto unos arándanos Y sabe como a coco y es como azucarado sin tener azúcar Y te ayuda a controlar el apetito Entonces, imaginaros lo feliz que estoy, ¿vale? Y también, pues, eliminar grasas, es increíble Y bueno, a ver, yo estoy intentando, pues, hacer deporte, cuidarme Y no solamente porque sea verano, sino porque quiero empezar, pues, a ser un poquito más saludable Porque con el programa no podía, ¿vale? Y si compráis el té, os regalan el colador este que me parece súper cookie Y esto que me la... Y también me he cogido estas tres, mira, esta ya está casi vacía Que te ayuda a desinflamar y tal Entonces, os voy a dejar un código Y podéis entrar para ganar un lote de productos, ¿vale? Y, bueno, os voy a dejar toda la información y el código Así que deslizar y... ¡Surfits! Hola chicos, no sé si os acordáis que hace un tiempo os enseñé un reloj de Milnerko Pues sí, mirad, tengo otro Y así que nada, que sigan al mismo precio, 3.95 Deslizar, mirad los que hay, si os gustan, ya sabéis Un besito Hola, me llamo Sophie y mi hermano es un poco subnormal Bueno, habla la que se hace su propia almohada Yo no me la hice, me la regalaron, ¿vale? ¡Qué interesante mi té!